Viva las noticias, del lado de la gente, de su comunidad, siempre comprometidos con la información que a usted le hace bien. Patricia Molina, concejal, buenos días. Buenos días, ¿cómo le está? Muy bien, concejal, hay una pregunta, una inquietud, y no sé si el Consejo de Cali va a tomar cartas en el asunto, va a hacer un verdadero debate de control político, como lo venimos reclamando. El señor alcalde anunció que a partir de mañana se va a dar un auxilio, un auxilio a los transportadores del Mío, de 340 pesos por pasajero movilizado. Eso más o menos daría 170 millones de pesos diarios de la plata del municipio para entregárselo a los inversionistas que operan el sistema de transporte masivo. ¿Es eso posible? ¿Es eso legal? ¿Doctora Patricia? O sea, legal, si puede ser, si se hace un acuerdo como lo pretende ser él, donde se genera un subsidio, un subsidio que eso realmente se puede hacer. Lo que yo creo es que no es lo ideal y yo no estoy de acuerdo con él, me parece que es una medida, digamos que abusa del ciudadano caleño porque nuestros recursos están yendo a un hoyo profundo, lo hemos dicho que es el mío, sin que haya ninguna planificación real. Además, el mío necesita reestructuración y esos subsidios que crean así transitorios, porque él plantea un subsidio transitorio de seis meses, siempre se quedan como subsidios, así como los impuestos permanentes. Lo otro es que esa no es la solución. Nosotros necesitamos reestructuración total de ese sistema, porque así como está, es muy difícil que alcance los 700 mil pasajeros, que ellos dicen es más, ni en los mejores momentos del mío, hemos alcanzado a movilizar los 700 mil pasajeros día, que es lo que dicen que van a buscar para el punto de equilibrio y para ello los recursos nuestros siguen empeñados. No solo va a ser el proyecto de acuerdo del subsidio, sino que viene el otro proyecto de acuerdo, que es el de cobrar por el tema de pico y plata, que es lo mismo de Bogotá. Y eso es completamente desigual, pues la ciudad será siempre entregada a quienes tengan plata para pagar y los demás pues no podrán, digamos, es una medida donde genera exclusión y menos pues para el mío, menos si lo recluso para el mío, porque no van a brindar solución real a un derecho, no lo van a garantizar, el derecho de servicio público, el transporte no está garantizado en Cali y con el mío no se va a garantizar. La pregunta sería porque no hay tarifa técnica, que es la que el Estado le puede subsidiar a unos transportadores. En este caso, la pregunta que nos llama la atención, concejal, es la plata del municipio, que es a través de los impuestos que todos los caleños pagamos, entregársela así sea 340 pesos por cada pasajero movilizado a unos inversionistas, la plata del Estado para garantizar el funcionamiento de empresas privadas. Lo que pasa es que ellos no lo van a entregar directamente a los operadores, ellos qué van a hacer, ellos le dan la vuelta, pero nosotros sabemos finalmente qué va para allá. Los operadores están planteando que ellos se les entrega muy poco dinero de la tarifa que paga el usuario, o sea, los 1.800 pesos se les entrega el 70%, ellos están pidiendo que se incremente eso por lo menos al 80%, eso por un lado, o en su defecto pues ellos quieren que les deje la tarifa totalmente a ellos, los 1.800 pesos. Como usted sabe que Metropolia también tiene que unos costos y tiene que sostenerse, entonces lo que están planteando es que esos recursos serían los que irían a Metropolia. Finalmente todos sabemos que no es así, todos sabemos que hay un déficit mensual de todos los operadores y que finalmente con esos 340 de subsidio tampoco se va a solucionar absolutamente nada. Lo que sí se va a hacer es poner a todos los canos caleños, de los cuales la mitad todos los días tiene que buscar pirata, moto, otra cosa, otro tipo de transporte, sin acceder ni siquiera al mío, sin tener derecho a un servicio público eficiente, tienen que pagar los impuestos, digamos, sin tener ningún beneficio, entonces eso tampoco está bien. Concejal, muchas gracias por estar aquí en Viva las Noticias, que tengan feliz día. Igualmente, muy amable. La concejal Patricia Molina. Viva las Noticias, te acompaña a diario, de 6 a 9 en la mañana. Viva las Noticias, la verdad en su radio. Viva las Noticias, la verdad en su radio.